La Virgen de Guadalupe 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 Cinco sentidos tenemos, cinco sentidos tenemos, los cinco necesitamos, pero los cinco perdemos cuando nos enamoramos. Pero los cinco perdemos cuando nos enamoramos. La Virgen de Guadalupe 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 ¡Ay, mira, va, 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 va. ¡Ay, te vi pasar el río! ¡Ay, te vi pasar el río! ¡Con los piños de madera! ¡Iba hasta el remangadín al pasar por la ribera! ¡Ay, te vi pasar el remangadín al pasar por la ribera! No vengo para cantarte, no vengo para cantarte Cuando te estés esperando, que tu ventana y la mía por cantar están llorando Que tu ventana y la mía por cantar están llorando No vengo para cantarte, no vengo para cantar están llorando No vengo para cantarte, no vengo para cantarte, no vengo para cantarte 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 No vengo para cantarte, no vengo para cantarte